Comandante, ¿qué se trae por aquí? Vea, que viene ahí, vea. Qué figura geométrica viene ahí, comandante, vea. ¿Qué se trae esa figura por aquí? Mire, qué figura geométrica. Tengo dos buenas figuras aquí. No, usted en el café ahí. Ah, yo, usted sabe que aquí hay siempre, ¿ah? ¿En el café ahí? Mmm, ya huele. Ustedes aquí comiendo. General, miren, es de cinco pesos ahí, ¿dea? Vámonos de café a mí, por favor. Tienes 5 pesos. Si. Si te quieres sacar. Si quieres sacar es de 5. El 56 juegues de hoy. Y jueguele a... En la noche. O en la loteca. El 56. Vean, en el ojo de Lula están. Yo... Usted no ve que mejor tiraron el 57 hoy. Y han tirado el 65. 80 veces. Yo no. Yo no. El 56. Está pegando. Espérate mamá. Yo no estaba jugando con el 15. Vean, tiraron el 51. Vean, yo. Vean, yo. Vean, yo si hablo. Vean. Me encanta que lo habéis dicho. Vean. Vean. Sin embargo, el mío. Vean. Yo estoy lleno de papeles. Vean, yo estoy lleno de papeles también. Porque yo los hay lleno de papeles. No, porque yo veo. Vean. 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 Solo yo los juego abonados. Pero. Vean. Yo juego en 43, 56. ¡Callao ya! Pero yo los juego abonados. Lo jugué en aquella cosa ahorita. Yo soy serio. Si yo no los juego. que lo tengo por no los hayo ven que se la aprueba no es que usted se incomoda venga usted esta conmigo no usted lo tiene usted esta conmigo usted va a llevar gente vea bien este vea no es un papel no venga para acá no ya me voy no 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 lo vas allá pero vi ni cuatro a la una pero los vean de la una y yo soy serio ningún hombre es mas serio que yo pero vean pero yo no juega la prueba es que yo tengo treinta años jugándolo de un mamá juego ya me voy por eso no eso no no vean más aquí ya lo vean no me diga eso ni eso vean vean ningún hombre en serio por eso le falta no vean 6.56 no veanlo ahí vean pero veanlo ahí vean 6.56 ahora sí pero ahora sí porque usted me está es que yo no hago el papel si yo lo dejo en casa vean bien yo lo jugué para una ahora usted me dice jueguele es que yo le dije que lo voy a jugar no decir que yo no jugaba es que yo pagué mi cuadro allí eso no eso no porque ahora yo le creo es que yo no quiero que me crea mire por permiso porque ya usted me presente un papel es que yo no puedo yo no puedo decir es que a mí no me importa que usted lo crea porque eso es chéle si yo le digo juguete al número es que a mí no me importa es que no es la palabra ni la prueba lo que vale porque usted mismo lo ha dicho aquí hay elementos que se roban y no hay pruebas eh para la próxima no le quiero aquí yo no vengo más aquí a mi madre va a coño nes esto es que ha Muy buenas noches pueblo dominicano, en estos momentos en que hay una crisis política con motivo de la corrupción, tenemos que luchar y unir la fuerza. Para poder llegar a una mixta donde sean castigados todo aquel que haya cometido un delito. Hay que ayudar a la autoridad a desaparecer, todo aquel que haya metido la mano y haya sacado los pies. Que nada quede impune para que este sea un país libre, ya que es democrático y tenemos un presidente. Un ciudadano, quiero manifestarle que si no hay unión, no hay fuerza. La unión es que hace la fuerza. Nosotros no necesitamos la patria, es la patria la que necesita a sus hijos. Tenemos que luchar por la patria, no la patria por nosotros. Una obra sin fe es una obra muerta. Tenemos que luchar como lo hacen los buenos capitanes en medio de una tormenta. No se puede esperar en su casa durmiendo, esperando que un pendejo le lleve el manjal del cielo. Una vez dijo el manso rapiz de Galilea, las aves no trabajan y comen, pero hay que ir a buscar, las aves salen a buscar su comida. Porque ahí se quedan ahí y nadie se las va a llevar. Hay que luchar y trabajar y crear puentes de empleos para que el dominicano pueda trabajar humildemente. Y no cometer delitos. La delincuencia ha arropado el país en estos momentos. Se está combatiendo, pero hay que luchar más. Cada ciudadano tiene que ayudar a combatir más la corrupción y la delincuencia que arropa este país. En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República, listo el siguiente decreto. Artículo primero. El señor Prieto Papacote queda nombrado gobernador civil de la provincia de Tererero, en sustitución de la licenciada María Patechino. Estoy hablando, no importa. Dado en Santo Domingo, distrito nacional capital de la República. Artículo segundo. El señor Piraña Espino queda designado secretario de Estado, jefe de control y plaga, y jefe de todos los jiriguados de la República Dominicana, en sustitución del licenciado Armando del Penco, dado en Santo Domingo, distrito nacional capital de la República. Todo aquel que se lancia a una huelga, sea empleado público o privado del gobierno, no podrá comerle herenes, ni hueco asado, el día de la noche de huelga. El campesino lo que necesita es una remuga de Puerte Azul que le dure 50 años, un machete y 10 tareas de tierra. En consecuencia, este país necesita que cada uno, de sus hijos, de sus miembros, ciudadanos, todos pongan un grano de arena. Un grano de maíz no llena un granero, pero sí ayuda a su compañero. Cuando la partera es mala, le eche la culpa al culo. Muchas gracias, pueblo dominicano. Dejen sus comentarios. Para mandarle sus saluditos. Para mandarle sus saludos. Díganle, espérate, mi gente, bienvenido, quiere, díganle. Para que queden sus saludos, que dejen que... Dejen sus comentarios, todo aquel, a la gente mía. Para que quiera un saludo, para saludarlos. Que tengan un feliz año nuevo. Y un feliz año próspero para todos. Díganle que se suscriban, don Abano. Que se suscriban. Que vienen los nuevos de viejo. Que vienen cosas nuevas más. Esto es por motivo del Día de la Patria. Día de Duarte Sánchez y Mella. Grandes patriosos. Padres de la patria. Que dieron la libertad y su sangre para que hoy nosotros viviéramos bien y con un gobierno completamente democrático. Le deseo muchas felicidades a todos. Hasta pronto. Y no deje que su marido se lo meta. Métaselo usted mismo en el cepillo, en la boca. No deje que su marido se la haga. Hágasela usted mismo. A Benariamo. No deje que se le pare delante de su novia. Úsele lobo y loba. Muchas gracias.